Soy Raquel Ares y soy parte de Arquimaña, que es un estudio de arquitectura, diseño y un taller de fabricación digital. En Arquimaña tenemos una parte que es, como he dicho, de estudio de arquitectura y diseño y hacemos proyectos relacionados con cualquier rama de la arquitectura, sobre todo interiorismo, hacemos diseño de producto, diseño de mobiliario y como tenemos taller de fabricación digital, lo que intentamos, o nuestra filosofía de trabajo, es la autoproducción. Entonces, todas las cosas que diseñamos, intentamos que seamos capaces nosotros mismos de fabricarlas. En el taller tenemos impresoras 3D, tenemos una fresadora, una sapo que nos hemos montado más grande y tenemos corte láser. Y aparte también damos servicios a pequeños creadores para desarrollar sus proyectos con nuestra maquinaria. A mí me está asombrando la cantidad, bueno, primero la cantidad de gente que se ha apuntado a los talleres, en este caso han sido como tres campos súper genéricos, es moda, skate y cocina, pero así dicho como muy en general, me ha asombrado la cantidad de gente que se ha apuntado por un lado y luego los comentarios positivos de la gente en cuanto a lo que he dicho antes, que alguien al que le encanta patinar, que igual jamás había planteado que igual él mismo se puede fabricar una tabla o le puede añadir un LED o le puede poner un sensor de proximidad o puede hacer algo con tecnología aplicado a lo que ya le gusta hacer. O alguien que se dedica a diseño de moda que parece mentira hoy en día, pero que desconoce un montón de cosas que la fabricación digital o que la tecnología le puede aportar. Y yo creo que en el caso de la cocina va a pasar igual, que la gente que igual ha visto en la tele cosas que le parecen súper lejanas se va a dar cuenta de que no es algo tan lejano y que igual tú mismo estás más cerca de la tecnología de lo que te parecía. Las actividades que se están desarrollando dentro del grupo de nuevos artesanos están permitiendo a un montón de gente que no sabía que podía utilizar ciertos recursos de fabricación o ciertos recursos que le da la tecnología o la electrónica para aplicarlas a sus oficios o a sus prácticas habituales. Por ejemplo, me parece buena idea haber intentado localizar grupos de ciudadanos que nosotros pensamos que pueden encajar con lo que se hace en Iriki Labs como laboratorio y presentar actividades que les puedan interesar para que ellos vean qué pueden hacer en Iriki Labs o cómo les puede ayudar Iriki Labs a ellos en sus prácticas habituales o cosas que no se les hubieran ocurrido hacer. Gracias por ver el video.